Hola, bienvenidos una vez más a mi canal. En este video vamos a estar hablando sobre la nueva función de iCloud Plus. ¿Qué es, cómo funciona y qué planes ofrece iCloud Plus? Yo ya llevo utilizando iCloud desde hace ya bastante tiempo, ya llevo varios años, bastantes años, que he contratado un plan de iCloud. Tengo el más económico que es el de 50 GB de almacenamiento, pero iCloud Plus está disponible para todos los planes que ofrece Apple. iCloud es un servicio de almacenamiento en la nube, es un servicio premium de almacenamiento en la nube que ofrece Apple. Y ahora con iCloud Plus es como una mejora a ese servicio que ya ofrecían antes. Una mejora principalmente en cuanto a la privacidad, ya que iCloud Plus está como muy enfocado en cuanto a la privacidad. Entonces vamos a mirar exactamente qué es lo que ofrece iCloud Plus. Bueno, pues estos son exactamente los planes que tienen. Yo tengo el de 50 GB, como pueden ver aquí, tiene planes de 50 GB, de 200 GB y de 2 TB de almacenamiento. Ya vengo con este plan desde hace varios años y tengo que decir que es lo mejor de lo mejor que he podido tener en el momento, ya que todas mis copias de seguridad, ya que todas mis fotos, mis videos se guardan en iCloud automáticamente. Entonces vamos a empezar primero con el relay privado de iCloud, que todavía está en beta. Voy a mostrarles exactamente qué es y cómo funciona. Bueno, vamos a venir aquí a configuración o ajustes, vamos a venir aquí a donde está nuestro nombre y vamos a venir aquí donde dice iCloud y aquí como pueden ver dice retransmisión privada, está activado. Esto lo que va a hacer es ocultar nuestra dirección IP en Safari, así que cualquier cosa que busquemos en Safari va a mostrar como una ubicación completamente diferente a la que tienes en el momento. Ya voy a mostrarles cómo. Vamos a venir a Safari y vamos a entrar a Google y aquí en Google vamos a buscar cuál es mi dirección IP. Aquí podemos entrar a la primera opción que funciona bastante bien y entonces aquí nos muestra esta dirección IP que es completamente falsa a la que yo de verdad tengo. Vamos a unirle aquí en geolocalizar y ya van a ver la ubicación que me muestra. Aquí me muestra esta ubicación que es completamente falsa, o sea, yo no me encuentro en esta ubicación que está aquí. Esto quiere decir que iCloud Plus está ocultando mi dirección IP completamente si desactivo el Private Relay o si desactivo la retransmisión privada mi dirección IP cambia a la original y la ubicación también cambia a mi ubicación donde estoy actualmente. Así que con la retransmisión privada vamos a tener muchísima, pero muchísima privacidad al momento de estar navegando en Safari ya que incluso oculta la dirección IP. Es como si tuviéramos una VPN, pero ya preinstalada en el dispositivo. Ahora la segunda opción es ocultar mi correo electrónico. Esa de ocultar mi correo electrónico pues ya la teníamos anteriormente que es por ejemplo si vamos a entrar por ejemplo en esta ocasión que vamos a entrar a eBay y queremos iniciar sesión con un correo electrónico completamente diferente al que tenemos entonces le vamos a dar aquí continuar con Apple y aquí ya nos muestra un correo completamente diferente pero pues eso ya lo teníamos anteriormente sin necesidad de tener iCloud Plus pero pues de igual forma aquí está y pues les estoy mostrando su funcionamiento. Ahora vamos a continuar con el dominio de email personalizado ya que ese dominio de email personalizado es como de lo mejor que ha podido haber ya que podemos crear emails completamente aleatorios y podemos eliminarlos después. Digamos por ejemplo que voy a iniciar sesión o que quiero crearme una cuenta en ebay.com por ejemplo. Entonces aquí en donde dice ocultar mi correo entramos y aquí como pueden ver en la parte de arriba que dice crear nueva dirección vamos a hundirle ahí y mira que aparece un correo completamente aleatorio digamos por ejemplo que le vamos a poner una etiqueta ya que este correo lo voy a utilizar para crearme una cuenta en ebay.com por ejemplo entonces coloquemos aquí ebay solamente venimos, copiamos el correo aquí lo hundimos aquí en copiar le damos por ejemplo a siguiente en caso de que no nos guste como el correo que nos apareció ahí podemos darle en seleccionar otro correo o algo así que no alcancé a mirar pero aquí estaba la opción y aquí ya simplemente le doy a aceptar y nos vamos otra vez a safari ya que nos vamos a crear una cuenta nueva en ebay.com con un correo completamente aleatorio que lo que va a hacer es reenviarnos ese correo a nuestro correo de iCloud entonces aquí venimos y le damos en pegar entonces mira que ahí me pegó el correo completamente aleatorio que yo tenía y listo, ahí ya seguiríamos con el proceso de registro aquí no es donde se crea una cuenta pero bueno de igual forma ustedes me entienden exactamente lo que estoy diciéndoles entonces fíjate que aquí donde dice reenviar a ese es mi correo personal entonces lo que hace iCloud es que los correos que envíe ebay a iCloud iCloud me los va a reenviar a mí a este correo donde dice aquí reenviar a por cuestión de que por ejemplo no sé ya no quieran seguir utilizando más esta cuenta o que ya simplemente no quieren que le siga llegando como más correos de spam o de lo que sea entonces aquí le van a dar en desactivar dirección le van a dar en desactivar entonces ya en pocas palabras ese correo no existe porque pues ya lo eliminé por completo digámoslo así y también tiene esta otra opción que es compatibilidad para video seguro de HomeKit para una cámara o sea para cámaras de seguridad por ejemplo que tengas en tu casa o algo así que esto funciona desde la aplicación HomeKit pero pues yo no tengo ninguna cámara de esas ni nada de eso entonces no puedo utilizarlo no puedo darles como mi opinión sobre eso porque pues no lo utilizo así que no tengo ni idea entonces ahora la pregunta del millón es ¿cuánto cuesta estos planes de iCloud? ya voy a mostrarles los precios entonces como pueden ver aquí pues yo tengo contratado el plan de 50 GB que cuesta 2,800 pesos al mes literalmente lo más barato que he pagado yo por almacenamiento extra estos 2,800 pesos al mes son en pesos colombianos ok entonces calculo yo más o menos que son aproximadamente 50 centavos de dólar aproximadamente porque un solo dólar está por arriba de los 3,100 pesos 3,400 pesos y pues mira que este plan cuesta 2,800 pesos al mes o sea está por debajo de un dólar también tenemos este otro plan que cuesta 8,500 pesos al mes y son 200 GB de almacenamiento 8,500 pesos son alrededor de no sé 2 dólares creo yo no menos de 2 dólares como un dólar y 50 un dólar y medio aproximadamente y esta opción de 2 teras que son 27,900 pesos que es a pesar de que se ve un poquito más caro de igual forma 2 teras por 27,900 pesos es un buen precio ¿cuántos son 27,900 pesos en dólares? 7 dólares estadounidenses y 50 centavos ok entonces ahí está el almacenamiento de 2 teras que cuesta 27,900 pesos equivalen a 7 dólares con 50 centavos y pues listo principalmente esas son todas las funciones y todas las novedades que tiene iCloud Plus y entonces eso sería todo por este video de hoy suscríbete, regálame un like y nos vemos en un próximo video